Hola, soy Vicky González Silvano, soy la titular de la materia de Derecho Animal en la Facultad de Derecho de la UBA. Sí, existe Derecho Animal y enseñamos todo. Enseñamos el derecho que tienen las otras especies, aparte de los humanos, porque todos somos animales, los humanos y los no humanos. Y así como existe el tráfico de personas y vemos niños reducidos a la servidumbre, y vemos niños con trabajo esclavo y vemos mujeres sometidas a la prostitución, y así también se trafican los animales no humanos. El animal, sí, ese que vos ves ahí, esa tortuga que no tenés que tener en tu casa, esa lagartija que tampoco, ese hámster que tampoco, porque no son, tienen su hábitat, hay que dejarlos donde están. Cada vez que vos vas a esas ferias y compras un animal de esos, no solo estás violando una ley, sino que estás fomentando el tráfico. Y sabe una cosa, a vos te llegó ese, pero en el medio murieron cientos, porque a diferencia por ahí de los humanos cuando los trafican, por ahí los cuidan un poco más. En cambio a los animales no humanos, sino a los animales, no los cuidan nada. Y están cansados de abrir cuando uno abre los rollos y ve que están todos muertos. Las lagartijas, esa víbora que a vos tanto te gusta. Dejala en su hábitat y anda en la habitación de conocerla. Te invito a conocer el país y no ayudes al tráfico, por lo tanto no compras. Y si tenés uno, llamá a una protectora, avísale que lo tenés y ellos lo van a poder restablecer y lo van a mandar a un lugar donde justamente va a vivir feliz. Yo sé que lo querés, pero mereces ser feliz. Chau. Chau.